Costa Rica vivimos mejor así, sin guerra, sin la guerra no va a matar, su herida, sufre usted, sufre su familia, sufre sus tíos, sus sobrinos, sus nietos, todos sufrimos en un país de la ciudad. Para mí, una guerra no es vida, o sea, no es vida y no es bonito ver caer sus familias, sus amigos en una guerra. En el 48 yo tuve mucho, mucho trabajo, yo no combatí porque es que yo fui el mandadero. Y una vez me hicieron una entrevista a unos comandantes y me dicen, no, usted no fue el mandadero, usted trabajó en el servicio de inteligencia. Y así es que yo trabajé haciendo mandados. Y nos fuimos a un llano a dormir y aquello era una iluminaria, como era el 7 de diciembre, muy bonito aquello. Y un olor al café. Quemaron 10.000 sacos de café que hayan para exportar. Quemaron todo el beneficio. Y quemaron un teatro que tenía mejor ese león, que con toda la pata, como en los teatros de San José, de dos pisos. Eso lo quemaron, solo cenizas quedaron y seis casas de peones. Y nosotros, aquel olor al café, en ese día no habíamos tomado café en todo el día. Y vieran qué olor al café. Yo me iba, claro, yo sé de todo que me pasara algo, pero gracias al Señor no me pasó nada. Y cumplí, cumplía. Y iba, y yo madrugaba con los zapatillos en la mano. Allá había un pozo de agua donde había que pasar porque era puro barrial, aquel no había carretera. Entonces yo llevaba un pañito, me limpiaba los pies, me los lavaba, los metía en la poza y dejaba el pañito escondido para volver a regresar y así. Aquí tengo, este es, esta es la historia del Caribe. Este es de don Miguel Sarguero, la historia de todo el libro. Todo esto lo he leído yo, todo lo leo. Me encanta leer, esta es la historia del Caribe con todos los, los aquí que, vean todos los compañeros, los que han trabajado en el Caribe, todos están aquí. Aquí los tengo y este es el que aprecio, toda la historia de don Pepe, aquí, aquí viene y tengo todo, aquí tengo, aquí estoy con compañeros, que aquí existen unos y los otros no. En Costa Rica, Figueres dijo, no voy a mandarle el ejército del Perú, no voy a mandar la policía a que me defienda, sino que si me quieren defender, que me defienda el pueblo. Y entonces fue así, como a un llamado del presidente, se comenzaron a unir en Costa Rica grupos de voluntarios. Había voluntarios en Heredia, en San Ramón, aquí en Santo Domingo y en San José especialmente. Esos voluntarios eran parte de los empleados de la Asamblea Legislativa, incluyendo los diputados, empleados del INSS, empleados de salubridad, empleados de obras públicas, empleados de varias cuestiones. En un total nos logramos reunir, previo a eso, 176 personas. En las vacaciones mi papá me sacaba de, cuando se van a las clases me metía a obras públicas y yo era ayudante, de ayudante, de ayudante, de mecánico, de obras públicas. Lo primero que hizo Figueres, así que se consolidó la democracia, fue abolir el ejército. El ejército lo había hecho Figueres para combatir en el 48, pero una vez que pasó el 48, que ya todo estaba en calma, entonces Figueres abolió el ejército. Por eso, eso es lo que se celebra todos los primeros de diciembre ahí en el museo, que lo celebrábamos. Ahora este año parece que no, ¿verdad? Así es que, y no me arrepiento si hubiera que volver a hacer las cosas que hicimos, las volvemos a hacer con tal de que Costa Rica siga con la democracia que tenemos. Porque nosotros, sea como sea, nos costó 15 muertos y un montón de heridos, pero le pusimos la cereza, el pastel de la democracia en Costa Rica. Ya de ahí para acá, nunca volvió nadie a intentar invadir a Costa Rica, ni jugar con la paz de Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.